Amigos braveros, que soy los que más quiero. ¡Qué feliz que estoy! ¡Qué feliz que estoy! ¡Mira lo que llevo aquí! Que se la quiero comer mi muñeco, mi muñeco. Es una patata, la mejor patata agria de España para hacer la brava, para hacer las papas. Las papas del bravero. Con este trator las traen de los campos patateros. ¿Queréis ver cómo se hacen las auténticas papas del bravero? Las papas de bolsa. ¡Una maravilla! ¡Mis papas! ¡Mirad dónde están todas! ¡Mis papas aquí! Todas, todas, todas estas, todas son para mí. Las nuevas papas del bravero. Y aquí es donde se hacen, donde se fríen, donde se fríen, aquí dentro, aquí detrás. Primero se pelan, se van pelando por aquí, luego después de pelar se pasan ahí y después se fríen. ¡Ira, ira, ira! Una pequeñita. Una más grande. Una más grande. Y aquí están. Este es el resultado final. Las auténticas papas con denominación de origen el bravero. Las papas de bolsa del bravero. ¿Qué os parece? Papitas buenas hechas con aceite de oliva. Yo mismo las he podido freír. ¿La habéis visto? Una auténtica maravilla. Un sabor excepcional. Papa natural. Hecha al momento. Van a marcar una época. Todos los bares y los restaurantes las tienen que tener. Una maravilla de la creación. Próximamente, en los mejores bares, restaurantes y oscos. Y, ¿por qué no? Tienda Gourmet. Os quiero. Papas. 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 flowers.